Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Ervingson y en nuestra sección del día de hoy vamos a hablar de la montaña mágica de Thomas Mann. Comenzamos. Decimos que la espera es larga, también podemos decir con más exactitud que es corta, pues consume espacios enteros de tiempo que no llegamos a vivir ni a utilizar de ningún modo. La montaña mágica empieza con el viaje de Hans Kaptrop, desde Hamburgo hasta un sanitario situado en las montañas de Suiza, y las primeras tres semanas de lo que se supone una visita temporal pasan como dolorosa lentitud, pero Kaptrop queda muy pronto seducido por una vida repentina de los pacientes que parecen víctimas de un extraño hechizo. Su imaginación se ve cautivada por una serie de personajes trazados de un modo muy vívido que han llegado a la montaña para recuperarse o para morir. La novela se sitúa en la tradición de la novela de formación, y aunque Kaptrop no será iniciado en el mundo de la acción y de los hechos, los clamores de la inminente guerra mundial quedan muy lejos de la tranquilidad del sanatorio, sino en el mundo de las ideas. Ahora bien, Hans se sirve de los debates entre los pacientes para analizar las inquietudes filosóficas y políticas de su época, el humanismo frente a las amenazas bien real del absolutismo, y Kaptrop tendrá que esforzarse para comprender qué significa enamorarse en un lugar marcado por la enfermedad y la muerte. El inquietante recuerdo íntimo que Claudia Chouchard le ofrece a su amante es una radiografía de sus pulmones manchados. A medida que él va aplazando sus planes de regreso al mundo que queda más allá de la montaña, y a medida que las semanas se convierten en meses y los meses en años, parece como si el tiempo se hubiera detenido. Y junto a Hans Kaptrop, llegamos a experimentar la intensidad de todos los momentos formativos, lo que es los trágicos, los eróticos, los mundanos, los absurdos, y de también estos siete años de sanatorio, suspendidos en un presente absoluto.